¿Qué pasa gente? Os traigo este pedazo de gameplay utilizando la versión super rara de la Holger, en este caso como complemento de francotirador, es algo muy raro, lo sé, seguramente estáis diciendo, pero que cojones acaba de hacer este tío, pues sí, he hecho una configuración para acompañarla de francotirador y creedme que va muy pero que muy bien para ser un arma de Modern Warfare, así que os dejaré con el gameplay, si os gusta dejad un like, si os gusta el contenido suscribíos al canal ya que es gratuito, activen la campanita ya que es bastante recomendable y bueno, os dejo con el gameplay y si os gusta todo esto, digamos, la configuración y el gameplay y todo, pues al final del vídeo pondré la, digamos, cómo se configura para tenerla igual que yo en este vídeo, así que espero que os guste y vamos con el gameplay te acordás que, te acordás que cuando tienes la clase de campeón tío, eh pero la realidad es que te he visto vamos Clouter ahí cuatro días ahí, vamos cuatro días de canso cuatro días de canso ¿cómo mete esto, tú? ¡Mete el Swiss Arbian! ¡Oh, my goodness! Así lo harían los americanos, chavales Americanos cuando hacen un torneo o algo La verdad es que alguien mata o algo ¡Oh, my God! Así ¡Oh, my goodness! ¿Eso era un bot? No, el bot era yo Quizás sea una persona que está jugando Y su niño de 5 años quiere jugar y lo alarmando, a lo mejor Eso suele pasar, aunque no lo sepamos Hay gente que cuando está jugando Su hijo quiere jugar a un niño pequeño No jugó en su vida y se pone a disparar al aire, ¿sabes? Vale, tenemos la holga, ahora sigo Así fue como descubrí el meta En las armas del suelo Así fue como descubrí la mejor configuración de la Swiss Con un arma del suelo ¡Hijo, sobrino, bueno! No todo el mundo trijardea como yo, chavales ¡Oh, oh, oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Tengo amenazos estudados, ¿de quién? Tengo amenazos dados, chavales. ¿El de este de aquí o qué? Están disparados por la derecha. Están pegando en esta casa, diría. Lo veo. Han pegado un mochón a este. ¿Quién me ha disparado por atrás, tío? Ah, mira, veo un tío a la derecha. ¿Qué? Bro, qué desfase es este, tío. ¿Qué es eso? ¿Cómo me has stun a mi propia stun a través de la pared, tío? Me has stun a mi propia stun, tío. A través de la pared. Bro. ¿Qué es eso? Esto es la Holger. La Holger. Holger, con G. Holger. Ok, Axel, deploy recon. Oye, han cambiado. ¿Por qué me salen los puntos tan pequeños? Ah, eso es porque juegan en el modo S de antes de Clash. Cuando juegan en el modo Clash y juegan normales, te ponen los puntos súper pequeños, tío. Ojo con Sastre. Muchas, muchas gracias, Sastre, por ese pedazo de resup. Es bueno desastre. Muchas, muchas gracias por esos tres meses apoyando el canal. Bueno desastre. Este es el ninja de antes, ¿no? Sí, al mismo. ¡Lo has matado, tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In the mix! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¿Por qué no te hace VSA? Porque tengo riesgo de que me peguen un hernipazo y no quiero. Es que sabes comprar, no puedes comprar lo loco. Y menos en el Open del aeropuerto. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¿Qué hace usted campeando aquí con un bazooka, tío? ¡No! ¡No, perdí! ¡Por campear con bazooka! De hecho, te va a parar una mina, por si acaso. ¡No! 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 No sabía, tío. Hijo de puta. No me puse, es cabrón. No puedo creer, tío. Esperad que Luciano, Luciano, era una máquina, tío. Luciano, tío, era español, de verdad. No me hagas esto, tío. Que me lo haga un puto video, ok, pero tío, no me lo hagas tú. No me lo hagas tú, Luciano, tío. Crack, Luciano, tú. Crack, Luciano, metiéndose en la campeada del siglo. Madre mía, tú. Gallo RPG. Luciano, el compañero de carcao, Luciano. Se han cargado Luciano, creo. El karma, Luciano. El karma, Luciano, por campear aquí con la gallo. Míralo, aquí está Luciano, chavales. Tanto campear, hombre. Gallo y RPG. La madre que lo parió. Se la lio, se la lio, eh. Se la lio a este. Ah, se ha metido por el caminillo ese, ¿no? El coche está atormentado. El cual me sirve. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. Oh, yes. Oh, yes. La Luciano se la han cargado. Vale, vamos a ir limpiando, chavales. Vamos a llegar a la ecuación perfecta para ganar. Let's go. Limpiamos derecha. Uno. Vamos a limpiar la derecha aquí de chill. Cuidado con la altura esta, que no la lían. Limpiamos esta parte del mapa. Seguramente hay alguien en bomberos. No tiene nadie, por lo que veo. Vale. Seguimos, seguimos. Oh, yes. Oh, yes. Hay que traer a la gente en el coche, de hecho. Debajo. Te ha cantado bien, tío. Bien, pues sí, vamos. Esto es raro, eh, chavala. Esto es muy raro lo que está pasando en este edificio, eh. No hay nadie. O sea, parece que estás en lootear, pero yo creo que hay un tío, eh. Creo que hay un tío aquí tumbado o algo. No quiero jugármela porque ahí no tengo ni idea de lo que está pasando dentro, pero ahí tiene pinta de que hay un tío. Me gustaría pillar la parte derecha del mapa, por aquí arriba, en el high ground. Me gustaría pillar esta zona. Aquí tiene que haber un tío también, de hecho tengo un tío delante. Sí, estoy aquí. No, no, no. No, 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 no. Estoy ahí. Sí. 4 Creo que tiene que acabar un tío aquí dentro, eh. Creo que tiene que acabar un tío aquí dentro, eh. Yo no muero. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Joder, no me lo puedo creer, tío. Me ha pillado con el ataque aéreo en la mano, tío. Pensando que estaba a la derecha. Escuché disparos por la derecha, el fondo, abajo. Joder, macho. Dos kills lleva el pavo este, tú. Dos kills. ¿Dónde están los otros? La pregunta es, no, ¿dónde están los otros? Son dos. Míralo, míralo, míralo el otro. Ahora te dispara, pero dispara. Disparadle, eh. Ok. Bueno, pues supongo que ya habréis visto el gameplay y seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo ¿Cuál es la configuración? ¿Quiero probarla? Pues en este caso os la muestro. Crea, digamos, el cienciado monolítico. El segundo cañón. El láser táctico. Grilla mini reflex GI, muy importante. Y sin Q lata. Así que esta sería la configuración. Espero que os guste. Si la probáis, dejen un comentario. Os voy leyendo. Denme vuestra opinión. Si os gusta el vídeo, dejen un like. No os olvidéis, porque es bastante importante. Y bueno, como dije antes, si no estáis suscritos al canal y os gusta el contenido, pues nada. Dejen una suscripción, activen la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo.